Hola, hola Es agropeña Ho, ho, ho Haji Piyar ke pankh laga ke Piyar ke pankh laga ke Dura kahi udi jay Jaha hawae kam ki Hama ta ki pohunch na paay Agar na milte isi jiwaan me Agar na milte isi jiwaan me Dilete janam dhuwara Kiyo? Janam o janam o ka saath hai Hamaara tumhara Hamaara tumhara Kiyya swami parmanandu ji Aur puraan parmanandu Inke sisi pabasiyya ramu ji Jini ki dhara masala me Lere sabu aad Yeah, yao Kepura dharmusala ka karbhar Aur inke sisi pura kama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!